hola qué tal amigos cómo estáis muy buenas tardes bienvenidos a este que es tu canal si tu canal de referencia no tu canal de verdad tu canal el canal de las exclusivas el canal de las noticias así lo estamos demostrando día tras día con este trabajo sin parar 24 7 una cosa antes de entrar en materia os recuerdo si no estáis suscritos al canal lo podéis hacer es totalmente gratuito totalmente gratuito solamente tienes que pinchar en la pestañita de suscribirte darle al like si te parece correcto mi trabajo que así espero y como no a la campanita a la campanita que es muy importante para que la plataforma youtube te avise cada vez que realicemos un directo cada vez que subamos un vídeo pero bueno vamos a empezar vamos a empezar llevamos toda la mañana trabajando toda la mañana trabajando porque esto es un sin parar de cosas es un de verdad si no dejan de entrar informaciones no dejan de contarme cosas y la verdad yo no sé yo no sé yo no sé hasta dónde vamos a llegar con este tema en el tema de sálvame pero ojo ojo a lo que tenemos entre mano lo primero que os quiero decir hoy tenéis que estar muy atentos esta tarde esta tarde tenéis que estar muy atentos a este canal porque pues os lo voy a decir tenemos una investigación y quiero que la veáis una investigación que os va a dejar con la boca abierta igual que me está dejando a mí con los datos que tengo encima de la mesa eso se subirá esta tarde al canal lo subiremos como estreno lo más seguro y atentos eso pasará esta tarde en el canal aparte de otras cosas y esta noche y esta noche que tendremos tendremos directo ya ya lo contaremos ya contaremos de qué va a tratar el directo de hoy que ya os puedo asegurar que es de una exclusiva pero luego os adelanto el contenido sabéis que me gusta adelantaros el contenidos para el contenido para que tengáis realmente toda la información pero hoy me ha llamado mucho la atención perdón me ha llamado mucho la atención la portada de la revista lecturas claro la revista lecturas como no como no llevan viviendo lleva viviendo de sálvame ya hace bastantes años es el panfleto o la revista que le ríe las gracias y en ocasiones hace el trabajo sucio para ponérselo en bandeja o para en aquel momento porque ya pocas veces se lo hacen últimamente para ponerle en bandeja algunos temas al programa sálvame y la portada es jorge javier una ventanita esterelu y la otra ventanita es maría patiño que por cierto que por cierto y desde aquí lo quiero lo quiero decir en una de las ventanitas de la revista lecturas pone lo de maría patiño que alquila su casa se trata de la casa de la de fuerteventura que nosotros ya aquí lo dijimos el pasado domingo creo que fue así que imaginaros la credibilidad de exclusiva que puede tener la revista lecturas me hace mucha gracia eso por ahí y después lo segundo es que están mintiendo que la revista lectura está mintiendo no son 500 euros diarios la casa de maría patiño ojalá más quisiera maría patiño que le pagaran 500 euros diario por el alquiler de la casa es una es una barbaridad lo que está diciendo la revista lectura pero bueno como siempre pero hoy la revista lectura ya ha tirado ya la casa por la ventana y ya es todo sálvame 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 porque claro se está se está posicionando junto a sus amigos de la fábrica de la tele caro de jorge de adrián madrid de oscar cornejo claro al final son los amiguitos no y jorge en ese blog que él escribe en la revista lectura que durante un día una semana no escribió porque se peleó con compliego y ahí rompieron pero es verdad que después retomaron después retomaron la amistad entre comillas porque al final es una amistad un poco extraña pero bueno y bueno cuenta pues las tonterías de siempre las tonterías de siempre pero sobre todo lo que cuenta lo que a mí más me ha llamado la atención lo que más me ha llamado la atención es lo de pedro sánchez no así que le llamó el sábado siguiente para quedar con él para tomar para tomar un café y tal yo de verdad los egos los egos son complicados de gestionar yo eso lo sé yo sé que la televisión y más esta gente que llevan tantísimos años entiendo perfectamente que que bueno a ver que le cueste trabajo gestionar los egos pero qué prepotente qué prepotente qué prepotente de verdad lo de jorge javier cada día me sorprende más no porque mirar algunos titulares no he amado y he odiado este programa pero lo que hemos vivido con sálvame 14 años es inusual raro así que desde aquí les digo a mis compañeros habéis hecho historia sí sí historia habéis hecho pero historia negra escribe jorge javier vázquez en la revista lectura este es uno de los muchos titulares no otro de los titulares a sálvame le he dado la vida entera o sálvame a ti mejor dicho no porque te has hecho millonario estoy a punto de llorar varias veces al día pues hijo llora llora si estás a punto de llorar llora de verdad así que no pasa nada por llorar mi madre quiere que vuelva a barcelona y viva con ella pues mira no sé si en barcelona pero a la historia vais a pasar si a la historia vais a pasar pero vais a pasar como bien he dicho antes la crónica negra porque los últimos años yo no me estoy refiriendo a los primeros años de sálvame porque los primeros años de sálvame hay que reconocer que bueno que fue una explosión de una explosión de 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 cosas nuevas eso hay que reconocerlo y a oscar y adrián madrid hay que reconocerse lo pero es que los últimos cinco o seis años ha sido un disparate absoluto un disparate absoluto yo podría ser muy fuerte en este momento y podría liarla muy gorda en este momento pero no quiero no quiero porque ellos sólo se van a despellejar no no tengáis ninguna duda pero pero bueno esto lo que lo que ha salido en sálvame pero en la revista lectura es como venga boom venga vamos vamos terelu maría patiño jorge venga todos todos pues claro se le acaba el chollo no se le acaba el chollo por cierto lo vuelvo a repetir miente la revista lecturas cuando dice maría patiño así en la casa que alquila por 500 euros la noche eso es mentira 500 euros la noche no es verdad eso ya quiero que quede tranquilo y lo de exclusiva totalmente mentira porque nosotros lo dimos aquí ya el pasado domingo el pasado domingo pero pero bueno atentos atentos quiero que estéis atentos al canal esta tarde vamos a poner un vídeo de estreno yo creo va a ser de estreno pero vamos de estreno de una investigación de este canal de diego arrabal ojo que os va a dejar con la boca abierta y atentos también a esta tarde porque aparte de este estreno tendremos otros vídeos y esta noche tendremos también directo ojo no quiero que falte nadie porque esta noche se va a volver a liar un beso muy grande que tengáis una feliz tarde bye bye adiós